Esta es la introducción que Dios me inicie en mi Pero yo solo quiero morir ¿De qué servir? Yo te lo explico en nada Esta vida me ha acopado ¿Qué hago yo para tener que sufrir? Días, semanas, meses y años Vaya despedida, qué bueno que caminas Hoy se fue Volvó a ir En este mundo ya no hay nada Mi primer ¿Quieres que te lo diga? Mi muerte fue algo inevitable Y en mi sin Solamente lloras a mí en mi vida Ya no hay nada Te lo digas Gracias.